Puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la vi a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo, más de sueños más, soñé a mi modo. No lo conocí, recibí con sensaciones, seguir sin vacilar, no deben ser las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró un milión regodos, más y mucho más libre a mi modo. Esa fue yo que arrepentí hasta el azar y pude me seguir. Si me arrepentí, si me oculté lo que perdí. No lloré porque viví, siempre viví a mi manera. Puedo ver, también sufrí, recorrí caminos largos. Perdí, recaté, más no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si abandoní todos mis sueños. Yo creí sin reír, sin reír, fuera de mi manera. Yo creí sin reír, que pueden decir o criticar, si yo aprendí a renunciar. Si hay que morir, si hay que morir, todo de ti sin entregar. Por el que vivir, siempre vivir, siempre vivir a mi manera.